¡Gracias! 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 Rosa. No me lo tengo, no me lo tengo. Número 23. Paula Easter, Sama. Número 11, Májsac Defense, Máj-Bá, Májsac Defense, Bám Kába, Bám, 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 Póki, Bám, Bám Bám, Bám, Bá, Bám, Bám, Báms, Bám, ¡Gracias! Just like my press. 7' glamour, 30 seconds at the beginning of the middle quarter . 2' 3. Pinasarod no matter how . It's a good move. Swap cylinder of the hold. Get the water and down. Substitution . ¡Suscríbete! 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 Un saludo, un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡Basquet! ¡Fouled! ¡Basquet! ¡Fouledado! ¡One turn we go! ¡Tres minutos no cansamos finales! ¡Gracias! ¡Number 4! ¡Las 7! ¡Las 2 y el worst! ¡F their 1st final! Este es un saludo, ¿verdad? 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 Este es el saludo, ¿verdad? ¡Vinace! 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 Pau, penalti, number 4, let's go, 3, let's go, Pau. First, Puyo, let's go. Second, Puyo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Número 11, que es tu primer personal foul. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.